Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mi beso Arrancamos este último bloque de Free Time TV y estamos en este local de Mundo Pirotécnico para conversar con Gustavo Prato, su director, que nos va a contar todas las novedades de cara a las fiestas Es un placer volver a reencontrarnos, ¿no? Y venimos con un año con una pandemia de por medio, con un logo actualizado y como estamos compartiéndolo con las imágenes, ahora también se puso el tapabocas y te damos la bienvenida a nuestro programa Bueno, muchas gracias, permiso, porque si no me cuesta hablar En realidad un poco sí, a la excepción, porque siempre los espero en nuestro evento tradicional Y este año, obviamente no lo podemos hacer Respetamos todas las decisiones de presidencia y sería una locura hacerlo Pero bueno, sí vamos a tratar de mostrar productos vía redes sociales Pero no es un año donde no se pueda también tomar en familia y festejar un poco y tirar algunos fondos artificiales Y quiero determinarme en lo que es la seguridad de los productos del mundo pirotécnico que lo recalcamos cada año, pero nunca está de más Yo no diría algunos, yo diría muchísimos fondos artificiales Como viene pasando en todo el planeta La gente, con la frustración que tenemos adentro por algo que nos pasó que ni siquiera nuestros bisabuelos sabían que podía pasar En todo el planeta se está tirando muchísimos más fondos artificiales que un año normal Porque también no se puede viajar, no se puede viajar, no se puede salir Los fondos artificiales se tiran en familia No es necesario grandes grupos de gente para tirar los fondos artificiales Por ejemplo, te doy números, en Estados Unidos se tiró el triple de 2019 Exactamente el triple no quedó nada, por ningún lado, todas las gundalas vacías El 4 de julio en plena pandemia, que ellos festejan en esa época En Brasil ya está todo agotado Y Europa compró el doble que un año normal Nosotros no comprábamos nada porque Uruguay es un poco más conservador Tanto como esos países, pero esperamos seguir una buena venta Porque la gente es derecho constitucional Y aparte es una cosa que todos quieren hacer Es algo que se puede hacer, son los fondos artificiales No puedo viajar, no puedo bailar, pero sí puedo festejar con mi familia Con fondos artificiales Y también quiero despedir, reventar este 2020 Te veíamos recién jugando con un amigo de la casa De la familia ¿Por quiénes también te preocupás? No es un dato menor Por supuesto, con Picasso Nosotros somos pioneros en crear una línea de artículos sin ruido Pet friendly, lo cual es muy difícil de crear Porque el gigante asiático, el perdedor mundial que es China No lo produce masivamente Ya que el principal cliente es Estados Unidos Donde se consume el 80% de la perdedor mundial No la demanda Ya prima sobre la economía La economía Y entonces Nosotros estamos creando productos así Pero es un esfuerzo Es un proceso Y parecería que hoy en día Con esas previsiones que aparecieron Por ahí En algunos lugares, por suerte solamente En muchos lugares se contempla también la fuente de trabajo El poder celebrar el derecho constitucional a las personas a festejar Y realmente como es Parecería que hubieran sido pioneros en crear esa línea Yo he visto un proyecto de ley que llega diciendo Dado que existe, pero tenga ese ruido No es tan así Lo estamos creando nosotros mismos Y en algún lugar de Argentina Eso, pero Es muy difícil Porque También tenemos que acostumbrar a las otras personas A que vayan entendiendo De que vayan Muchas personas dicen Yo quiero festejar normal Y yo no soy Quien para decirle Cómo tiene que festejar el otro Tenemos sí Una línea Con bajo impacto sonoro Que obviamente También sirve para personas Que tengan Sensibilidad a los oídos Pero Como les dije Estamos en un país en democracia Y el que decide Es el consumidor final Ese va a ser quien Segmenta el mercado Nosotros sí Está en nuestra talidad De concientizarlo Y demostrarle Y van a venir marcados Un proyecto que tenemos De ley Yo estoy trabajando Con una diputada Que me cayó muy bien Muy seria Que se llama Silvana Pérez Buenavita De Cabildo Abierto Y la verdad que Ella inició un proyecto inicial Después que se informó Técnicamente Como tiene que hacer Cualquier persona Que quiere legislar algo Informarse En las partes idóneas Ya sea El Ministerio de Defensa Que controla esto Y nosotros Los comerciantes Y después de eso Dijo Creo que mi proyecto Le da unos retoques Y lo vuelvo a presentar En febrero o marzo Si cuento algo inédito Que pasó hoy acá Y que nunca me había pasado Vinieron a comprar Fuerzos artificiales Dos personas no videntes ¿Qué sabés? ¿Qué podés pensar Que compraron ellos? ¿Luces? Creo que no Compraron Fuerzos de estruendo Algo insólito Nunca siquiera Estuve en contacto Con líderes De asociaciones autistas Cuando le mandé ese mensaje Una mujer también Muy solidaria Quedó helada Porque dice Tenés razón Somos en la sociedad Y todos tenemos que Convivir Y ser tolerables Con el resto Yo tengo un compromiso Para pasar La solución La pulsión sonora A la cuarta parte En un proceso Obviamente que serán Dos, tres años Pero se va a lograr El mundo y periodo técnico Siempre nos sorprende Con productos nuevos Lo van a mostrar Por las redes sociales Pero brevemente ¿Qué tenemos para hacer? Quiero mostrar uno A ver una novedad Increíble Espectacular Este producto Te revela el sexo De tu hijo Se destila muchísimo Obviamente la pareja No lo sabe Lo hacen los amigos O uno de la pareja No lo sabe Es un momento muy emocionante Es para venta Todo el año Es de bajo impacto sonoro Es de impacto sonoro intermedio Digamos Porque hay que festejarlo bien Y por ejemplo Esta que tiene Agustina acá Es para nenas Es rosada Es económica Esta es para varones Y esta otra Ya es diferente Porque empieza Tirando tiros Celestes y rosados Y llega un momento Que se define Con un coloco Un final impresionante Del sexo del nene Que te toca Y la verdad Que los padres Lloran emocionados Está muy bueno En Brasil es muy popular Se llama Jacques de la Sound Es el té Se hacen un té Para esto Y está muy bueno Y la idea también Que quede para esta fiesta Es poder festejar Después de un año difícil Sí, por supuesto Por supuesto Tenemos hashtag El clásico nuestro Es su seguridad Y nuestra tranquilidad Para ello se llama Chau 2020 Y que estén atentos a las redes Porque ahí también Van a estar publicando los productos Así es Mundopilotécnico.com.v Y tenemos todo allí Tanto en la web Como en el Instagram ¿Verdad? Y de esta manera Llegamos al final De un nuevo programa De Free Time TV Los invito A que entren a la página De El Descubrimiento Resort Para ver todas las novedades De cara a una nueva temporada De verano Y en Instagram De Free Time TV Nos pueden enviar Sus videos Sus TikToks Que vamos a estar disfrutando Al final de cada edición Durante todo el mes De diciembre Hoy nos vamos Con los TikToks De famosos Y nos reencontramos La semana que viene Que tu cuerpo Mi lugar favorito Y tu boca Mi comida favorita Porque tú eres Lo que yo necesito Tú eres perfecto Si en el 90 Se sienta En el 90 Después de al mundo Yo voy a dudarle Guay 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 ¿Qué pasó? No había pan No había leche No había nada Yo traje lo que pude Pero no había nada Impresionante a lo bien No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todo Así nací, así soy Si no me quieren Ni modo Presentó Macromercado Y SAP